¿Cuándo descubren a un niño haciendo algo? ¡Viene! ¡Dale, suave, que va muy rápido! ¡Sí! ¡Viene otra dedo! ¿Qué era que se estaba comiendo la mantequilla? ¡Una mantequilla! ¿Cómo que fue mantequilla? ¿Eso? ¿Ustedes no la están viendo? ¡Ella! Decidante, ¿cuál fue de la dos? Yo no fui. Yo tampoco. Ajá, ¿y quién fue entonces? Nosotros no sabemos. Ajá, mira a Maikilio allá. ¡Maikilio, ve acá! ¡Cállate, lindín! Ajá, Maikilio, ¿con qué eres tú que te estás comiendo la mantequilla? ¡Venga! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué mantequilla? ¿Cómo que fue mantequilla? ¿Esa? ¿Tú la tienes un tal? ¿Qué mantequilla? Yo le veo mantequilla por aquí. Ajá, Maikilio, yo no estoy loca, yo te la estoy viendo un tal. Bueno, pregúntela a la mella, porque yo no sé la mantequilla. ¿Cuándo le dices a un niño que no haga algo? ¿Cuarto, tres? Mira, esta monta se está mal. ¡Támele un pícame por el monte! ¡Cuidado, que va a ir por ahí! Maikilio, una pregunta. ¿Y qué tú haces por esa área? ¡Ah, yo no estoy viendo, manejando con mi vehículo! Mira, Maikilio, lo que tú vas a decir. Yo tengo una mantequilla de flores allí, sembrada. Y cuidadito con tu arrancármela, que tú sufres de eso. ¿Cuál flor? ¡Esta! ¡Ay, Maikilio, no me digas que esas son las flores mías! ¡Pero claro que esas son las flores tuyas! ¡Mírala aquí de ese! ¡Ay, Maikilio, si yo te agarro! ¡Ay, mamá, yo así me jodí! No te apures, Maikilio, tú y yo nos vemos algún día. Juegos de la infancia. ¡Ay, maikilio, 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 maikilio! ¡Ay, maikilio, maikilio! ¡Ay, maikilio, maikilio! ¡Yo no me ganaré! No verás que te voy a ganar. ¡No verás! ¡Ay, la que yo la tengo! ¡Mira, no, Vani! ¡Vendigo, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 Que emoción yo tengo Estoy llevando el pasareño pa' mi casa Pa' hacer un asopado ¿Sabes qué era? Y dale, que susto me haría esa cosa Me muevo a conden Él cree que se me va a escapar Yo tengo miedo Que se me está saliendo el apellito Porque esa cosa pasó demasiado rápido Por atrás de mí Y dale, ¿y qué es eso que me está mirando? Yo me voy, me voy Déjame ir a la selva Que espote es más bonito Y esta va a ser mi novia Yo se la voy a enseñar a todo el mundo, mi novia ¡Ya verás! ¡Uh, callado! Si el mundo fuera al revés Déjame leer la noticia Oh, que mañana va a llover, eso está peligroso Ojalá que mi sobrino me deje salir hoy Sobrino, por favor, ¿tú me vas a salir hoy? Que te deje salir, a mí no me duele eso Y vaya y dígale a Marquilio Conchale, sobrino, usted siempre me la hace ¿Me quiere? No me quiere ¿Me quiere? No me quiere Ella va a ser mi novia ¿Me quiere? No me quiere Marquilio, yo espero que tú no me digas que no Pero claro que usted no puede jugar conmigo No, sobrino, no es eso Yo es lo que le pregunté A veces usted me dejaba salir Porque yo le pregunté a su tono Y me dijo que no ¡Pero espérense! Parate que usted piensa que usted va Oh, sobrino, para una despedida de solteros Que me invitaron Yo soy el invitado principal ¿Y qué le dijo usted que te puede salir para la calle? Ni que para una despedida de ese Sobrino, ¿me vas a dejar salir, sí o no? Bueno, pregúntale a Cocote Sobrino Cocote, ¿y usted me va a dejar salir? ¿Qué si me voy a dejar salir? Sobrino, ¿y tú te estás burlando de mí? Para que usted no va para allá Y no pregunte más Dale, dale Yo me arrepiento de ese lado Porque a mí nunca me van a salir ¡Aquilio, que se arrepiente! ¿Y qué lo mandas a ir a nacer el primero que nosotros? Usted está todo más loco Sí, pues te personas No sé cuándo van al río Parte 2 El miedoso Mira, Susana, yo te cogí Te metes para los hondos No, tía, ese no es nadie, ese nadar Ya te dije, ¿verdad? No te metas para los hondos ¡Aquilio, ayúdate! Pero tú me dijiste a mí que tú sabes nadar Esa agua no te da ni por las rodillas A ti, párate para que tú veas ¡Era bromeando, tía! Los que andan sin permiso ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Por fin llegamos! ¡Pero espérense! Hay que guardar la bicicleta para ahí Para que no se den cuenta, vamos ¡Apérate, a ver si papi no me estás mirando! ¡Guárdala, guárdala! ¡Qué divertido! ¡Me estoy bañando! ¡Ahora sí! ¡Guárdala! El que se escapa de la escuela ¡Pero espérense! La escuela está muy lejos Yo no fui para la escuela Yo me voy en el país ¡Lío! Ajá, Marquilio No era para la escuela que tú ibas Y te tengo grabado ¡Ay! Yo estoy... ¡Yo estoy lavando la bota! ¡Yo me voy! ¡Apúndala, caca! Ventajas de hacer del campo ¡Pim! 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 Yo tengo hambre ¡Ay, Marquilio! Yo tengo hambre Yo tengo cuatro días que no se nao nada La tripa mía suena como un helicóptero Llena de hambre Marquilio ¿Tú eres como yo? ¡Pero claro que no, amiguito! Porque yo no soy feo Y voy a que sentir No, Marquilio Eso no es Vamos a cocinar ya ¡Ey, amiguito! ¡Qué buena idea! ¡Vos también vamos a la cocina! ¡También vamos! ¡Miria! ¡Párate, Seba, que me está loco! Bueno, yo fui primero Yo sabía que traía este palo en mi campo Y voy a cocinar ¿Qué será que yo voy a cocinar? Estás que miraba ¡Estás guadísima! ¡Para, espérate! Y Marquilio Que yo no lo veo ¡Pero, Marquilio! ¡La cocina está para acá! ¡Ale, amiguito! ¡Date que lo puedo Que yo te voy a cocinar! ¡Para, para que come! ¡Ey, diache! ¡Qué rápido cocinó! Yo no entiendo ¿Cómo él cocinó tan rápido? ¿Cómo los niños Hacen juguete con todo? ¡Ey, muchachos! ¡Miren el caballo ¿Qué hice con este palo? ¡Ay, pero me da esto que yo hice! ¡Miria! ¡Túbate una pelota! ¡Y la vi lourísima! ¡Ey! ¡Qué bacano! ¡Pero lo mío se me va a sacar! ¿Vieron cómo es el tobogán? ¡Ustedes están cómodos con los tres! ¡Ustedes verán lo que yo voy a hacer! ¡Miren el camión de cajón que yo hice! ¡Y está bacano! ¡Ey, Marquilio! ¿Y cómo te hiciste eso? ¡Eso sí está bacano! ¡Yo, Marquilio, no gano! ¡Pero, mi abuelo! ¡Pero, espérate, Marquilio! ¿Cómo te hiciste eso? ¡Ah, amiguito! ¡Eso está facilito, mira! Yo me fui al monte Busqué ocho tapas Cuatro palitos Y los potes de cajón ¡La matemática me falló! ¡Ay, miren eso de todo eso, amiguito! ¡Vamos a jugar! ¿Cuándo guardas algo también Que no recuerdas ¿Cuándo lo guardaste? ¡Y ya! ¡Miren una guanábana! ¡Yo me la guayé! ¡Vay! ¡Pero, espérate! ¡Mira la pirilona allí! ¡Yo la guay con la ahí Para que nadie me fila! ¡Espérense! ¿Y qué fue eso? ¿Qué pasó por ahí? Bueno, yo no sé Bueno, vamos a seguir ¡No, no, no! ¡Ya verá! ¡Luego a ir ahí aquí! ¡Pero, espérate! ¡Ya un muchacho se fue! ¡Y me voy a comer mi guanábana! ¡Pero, espérate! ¡Mirando por qué yo voy a ir En mi guanábana! ¡Ay, Dios mío! ¡Mi guanábana! ¿Dónde fue? ¡Ay, me la coyeron! ¡Ay, Dios mío! ¡Me besé, está aquí! ¡Ay, no está aquí! ¡Ay, no está aquí! ¡Ay, mi guanábana! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¿Dónde está la guanábana? ¿Está por qué? ¡Ah! ¡Mi guanábana! ¡Ay, mi guanábana la coyeron! ¡Mi guanábana! ¿Cuándo nos dejan jugar a un niño? ¡Amiguita! ¡Qué ha quemado! ¡Vamos, Dios mío! ¡Que hay perdió! ¡Pedió! 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 ¡Amiguita! ¡Deme, Mikelí, ahora! ¡Ya, ahora, amiguita! ¡Ya puedo jugar! ¡Pero que yo te ayudo a celebrar! ¡Mikelí, yo te voy a dar claro a ti Que tú no puedes jugar ¡Pero que tú no sabes! ¡Pueve, pueve! ¡Jejeje! ¡Tú a ver, Chachi! ¡Te voy a dar de nuevo! ¡Diablo, me acabiste! ¡Pero! ¡No puedes ir, que me estás de acuerdo! ¡El diablo, Chachi, me acabé! ¡Qué fue, diablo! ¡Aquí hay gallo que voy a cantar! ¡Ven, yo tenía que ir a cantar! ¡Ven! ¡Aquí hay gallo que voy a jugar, ven! ¡Para, para! ¡Pero, para! ¡Pero, para! ¡Me tengo un piso de la ficha! ¡Ya no me voy a ganar! ¡Espérate! ¡Di, Mikelí, ¿qué se le pasa? ¡Pues no le hagas ahí me juegas! ¡Le da a leer! ¡Mikelí, ¡eh! ¡Ay, ese palomio es ese palomio! ¡La imaginación de los niños! ¡Di, a ni esta bicicleta! ¿Qué es lo que tiene? ¡Amiguita! ¡De que vas a salir a! ¡Deme, para la vuelta, chachi! ¡Pero, Mikelí, tú no me quedas niña ¡Yo lo estoy arreglando! ¡Pero, amiguita! ¡Yo te la arreglo! ¡Pues está bien, entonces! ¡Dale la vuelta! ¡Pero me la tienes que arreglar! ¡Pero, espérate, amiguita! ¡Pues está algo muy importante! ¡Ey, díame, amiguita, Mikelí! ¡Qué velocidad! ¡Y ese, amiguita! ¡Que no le metíba el turbo! ¡Todo era! ¡Ey, díame, amiguita! ¡Eso se lo como motocross! ¡Y eso, amiguita! ¡Que yo ando suave! ¡Todo era! ¡Vete, amiguita, ¿cómo soy? ¡Ey, díame, amiguita! ¿Y cómo te pusiste la bicicleta? ¡Sena como un croc! ¡Ah, amiguita! ¡Eso está facilito! ¡Mira! ¡Con ese va! ¡Gracias, amiguita, por la vuelta! ¡Ey, pero esta bicicleta está buenísima! ¡Abunda la caca! Los juegos sin sentido de los niños Esto es que hacerlo con cuidado y con mucho precisamiento ¡Ya se lo logré! ¡Amiguita, bro! ¡Quítame la otra! ¡Ok, amiguita, Mikelí! ¡Toma! ¡Pásamelo! Esto va a quedar bacano, bacano El día de brotar un equilibrito ¡Ah, pa' que vea que yo eso lo estudié en mi casa, pues! ¡Pásamelo a otra, mejor! ¡Está bien, amiguito! ¡Pásamelo, pásamelo! Si esto queda bien, vamos a ser profesionales ¡Yo pino la grabada! ¡Espérate, espérate, espérate! ¿Cuál va a ser mi turno de control? ¡Ah, tu turno va a ser cuando te toques! ¡Ah, está bien! Sí, pero ya, amiguito ¡Shh! Haz mucho silencio porque falta la última pieza de la Pimari ¡Eh, chale! Pero yo tengo como hambre ¡Amiguito, va! ¡Te llegó tu turno de construir! ¡Ay, qué felicidad! ¡Que me toca a mí construir ahora! ¡Ey! ¡Ay, qué cosa más linda! Sí, el hambre fue a una persona ¡Este jugos y tabaco, bueno! ¡Qué haitura! ¡Quince minutos después! ¿Qué lo que es, mi loco? ¡Ey, chale! Pero ya te voy a comer hace quince minutos ¿Y cómo tú me metiste tan rato? ¡Mi loco! ¿Quién te dijo que yo tengo hora de llegada? Yo llego cuando yo quiera ¡Ey, chale! Pero yo tengo una haitura todavía ¿Y cómo que yo tengo hambre de nuevo tan rápido? ¡Mi loco! ¡Démosle tanto y damos comida! Bueno, mi loco Usted se fuñó Porque yo me bebí el último jugo que había Allá dentro de la nevera ¿Ves a ver lo que tú haces? Yo no puedo estar sin comida ¡Pensátelo bien! Aquí quiero una gotica Ahora es un jugo trabio ¡Me lo hago, bebé! ¡Ya! ¡Mi loco! ¡Tú que ya tú me vas a engañar a mí! No, pero... Ya me bebí el chingo de jugo que había ¡Ema! ¿Por qué te haces, tigre? Te voy a tomar yo Que te va a caer como un zapato ¿Que tú me haces y qué? ¡Ey, chale! ¡Estoy escuchando borrosa! ¡Ah! ¡Cabecí a la tigre! Con el hambre nadie puede... ¡Apunda la caca! Si los niños fueron policías Parte 4 ¡Ayuda! 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 ¡Cala, ¿qué está pasando, mi ciudadano? ¡Ayuda, loco! ¡Me quiere comer! ¡Cala, que ese telo se lo quiere comer! ¡Si a ese telo no lo está haciendo! ¡Cala! ¡Cala, loco me quiere comer! ¡Ay, que me iré! ¡Está de España! ¡Párenmelo que le voy a arreglar a usted! ¡A usted, pendejo! ¡Le voy a poner una multa de 58 dólares! ¡Usted le irá! ¡Venga, pase por el sacamento! ¡Diale, diale, diale! ¡Decí una multa por pendejo! ¡Mira que le puse una multa por pendejo! ¡Ajá, buenos delincuentes! ¿Y usted se está riendo de la historia? ¡No, patrón! ¡No, usted me está riendo! La ley 50-08-80-47-50 Dividida por la raíz con la la de 4 Dice que si un ciudadano se ría ¡Alante de un policía! ¡Ese ciudadano va a preso! ¡Así que no se mueva! ¡Usted está preso! ¡A usted se iba preso! ¡Mira que aquí el delincuente! ¡Se va preso por la utilidad, tranquilo! ¡Vámonos! ¡La tenemos! Todos tenemos a ese amigo que le tiene miedo a todo ¡Pareceo! ¿A qué es que tú le tienes miedo? ¡Ah! ¡A una cucaracha que anda por ahí caminando! ¡Mira, amiguita! ¿Que tú le tienes miedo a una cucaracha? ¡Ah! ¡Claro! ¡Porque a la cucaracha abuela! ¡Muchachos! ¡Ese vídeo! ¡Va a jugar con nosotros! ¡Pareceo! ¡Papa que me lleve cajado! ¡Aaah! ¡La cucaracha! ¡Ay! 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 ¡Esta es su pendejo! ¡Ah! ¡Diga que le tiene miedo a la cucaracha! ¡Ah! ¡Pareceo una mujercita! ¡Mujercita! ¡Ese es una cucaracha me topa! ¡Amiguita! ¡Pero tú eres pendejo! ¡Mira una cucaracha a través de ti! ¡Ah! ¡Ey díazle! ¿Y por qué fue que he cogido? ¡Ese mandó así! ¡Todo por ahí! ¡Muchachos! ¡Yo estoy aquí para que la cucaracha no me huele a ripa! ¡Ey díazle! ¡Ey mira! ¡Mira que pezado! ¡Ah! ¿Cómo juegan los niños? ¡Maiquillo! ¡Vamos a jugar y tirar pelota para ti! ¡Rífala a ver quién se cae! ¡Ay está bien amiguito! ¡Yo la rifo! ¡Cucara macara! ¡Tú te rifo! ¡Ey yo no pifo! ¿Quién sé qué? ¡Diacho! ¡Maitito! ¿Tú no la sabes rifar? ¡La voy a rifar yo! ¡Era vez si tú sabías! ¡Rífala tú mejor! ¡Está bien polo! ¡Que yo la voy a rifar yo entonces! ¿Cuántas patas tiene un gasto? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y cuatro! ¡Tocame y tirála! ¡Ya la es siempre! ¡Esta toca así! ¡Todo bien! ¡Está bien amiguito! ¡Te la voy a tirar yo durísima! ¡Está bien amiguito! ¡Láigala cobre! ¡Ya amiguito! ¡Lusión es miedosa! ¿Por qué tú te la tirás para acá? ¡Para que yo la pare! ¡No me caigo yo te la tiré! ¡Vaya fue esta tocando la parada! ¡Sí! ¡Sí! ¡Si tú eres un hombre! ¡Apara para que tú veas! ¡Para que tú la esquivas! ¡Tú eres loca! ¡Tú estás como loca! ¡Apara mejor! ¡Eres solo más duro que tú tiras! ¡Agárrate ahí! ¡Si la paras! ¡Eres un hombre! ¡Ya la amiguito! ¡Y se tú me da con esta polota! ¡Si tú eres un hombre! ¡No me vuelvas a tirar agradecido! ¡Eres un hombre! ¡Toy más bien! ¡Si mi papá supiera que yo estoy limpiando todo el patio de la vecina! Déjame yo mandarle a Marquillo para que vaya allí a buscarme la leña que quedan allá porque este muchacho uno le dice que sí que se vaya a jugar y ahí se va a quedar para la vecina nada más molestando a gente ese condenado ¡Marquillo! ¡Dígame papá! ¿Qué es lo que tú estás haciendo ahí? ¡Yo estoy jugando hoy aquí! ¡Pero yo lo veo a usted con una mano en la mano! ¡Yo no tengo una mano en la mano! ¿Pero usted cree que yo soy loco hoy? ¡Venga rápido! para que me busque una cosa allí pero bueno ¡Está bien papá! ¡Adiós escoba! ¡Ey ya le! ¡Mira que guineo más bonito! ¡Cualquiera le dice a papá que nos lo vamos a llevar! ¡Pero ahí es que no va a llegar! ¡Muchachos! ¡Ahí va el papá! ¡Espérame ahí! ¡Le voy a llegar a mi papá! ¡Papá! ¡Usted está viendo que allí hay un guineo! ¡Pero tú tienes guineo! ¡Mire vaya y búscame el bujujo que está allí de agarrar la leña para que vaya a buscarme una leña pero rápido! ¡Dale! ¡Dale! ¡Está bien! ¡Uno no puede estar jugando! ¡Que venga papá! ¡Búscame el bujujo que está allá atrás! ¡Cualquiera! 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 ¡Mejor te iba a decir! ¡No! ¡Papá! ¡Estoy aquí! ¿Por qué está bajista? ¡No pregunte tan si! ¡Vaya y busque la leña que está allá en el mismo lugar que está ¡Pero güey! ¡Y por qué no va usted que es más grande! ¡Fue loco! ¡Y cuida ahí tú cuando vas mucho para allá! ¡Y ese es loco! ¡Tapá usted me da una escuela! ¡Fue loco! ¡A mí no me gusta vivir con ese hombre! ¡Siempre me manda todo a mí! ¡Siempre! ¡Esta leña me pone a buscar a mí! ¡Como que yo sé llevar y leña! ¡Pero espérate! ¡Y el bujujito que ahí me dijo! ¡Ay! ¿A dónde estará? ¡Ay! ¿A dónde está el bujujo? ¡Ya los botes! ¡Ajá! ¡MAS! ¡Jajá! ¡Jajá! ¡Espérate! ¡Jajá! ¡Jajá! ¿Y cómo tú estabas? ¡Ay! En mis pantalones! ¡Eres como loca! ¡Pero ahora qué me cuido! ¡Hoy es tu cumpleaños! ¡Jajá! ¡Vamos a celebrarles es tu cumpleaños! ¡Férate al dueño ahora! ¡Jajá! ¡Espérate! ¡Jajá! ¡Jajá! ¡Y pa dónde yo voy! ya celebraste tu cumpleaños, buena loca, espérate ahí lo estoy llenando para tu cumpleaños, va a ver que bacano va a quedar pero venga acá, pero aguarde, pero yo como que creo que Manchi lo está durando mucho cumpleaños feliz, te deseamos a ti cumpleaños narita yo estoy como loco, me sucié tu pantalón viste narita, ahora hay que empezar de nuevo tú, 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 tú eres Manchi ahora, tú le mando un mensaje con esta chancleta Yali que fuerte Dejame ir para el marquillo para ir a jugar con la pelota Dejame ver lo que tiene esta bote, me esta molestando Con razón que me esta molestando Espérate, ese nomás me quito el sotanejo Y yo le voy a decir que vaya conmigo para ir a jugar Amiguitos sotanejo, tu quieres ir conmigo para ir a jugar con el marquillo Claro amiguitos, vamos para allá Vamonos, vamos Amiguitos marquillo Dígame amiguitos Vamos para que ir a jugar con el marquillo Tu estas bien, vamos Espérate amiguitos Yo llegué primero Amiguitos, pero ponte para aquel lado para tirarte la bola Yali, yo estoy con bola Date rápido Amiguitos Ya amiguitos, tira la pelota Está bien, apárala Amiguitos, pero ya estas para acá, no es para allá Espérate amiguitos, que estoy renseñando que ya estaba Pues esta bien, tira Espérate amiguitos Yali amiguitos, por poquita y la apárala Mira mentiras, esa pelota te pasó por la cara a tres mil con quince Ah pues esta bien, prepárate, si estas para, apárala esta Yali, viste por tu culpa Mira maquillo, no sabe tirar la pelota Ya le viste por tu culpa, se esta riendo de mi la niña Yo no voy a jugar ¿Como fue mi culpa? Mira maquillo que lloron eh Maquillo, va a jugar si o no? Pero claro que yo voy a jugar Y ustedes verán que yo no estoy llorando Está bien, no para, llorando Yo puedo jugar con usted Pero qué, tú puedes jugar con nosotros Claro que no, que ella no puede jugar con nosotros Porque ella se estaba juzgando de mí ¿Cómo yo me voy a jugar con nosotros? Si yo llegué ahora mismo Claro que fui de tú, porque tú eres hembra Si le voy a jugar con un chacletazo Ella, mira, con una chacleta de un y otra de otra Te voy a jugar con mi chacleta Y ya, la niña tiene puesta Abunda la caca Y ya, esta moto sí me molesta mucho Vamos a ver lo que tiene Con razón, cómo no me va a molestar Dame galleta No No Pero espérate Ese no es mi amiguito Sotanejo Y el agua sí que vaya conmigo para ir a jugar pelota Acción Espérate que ahí Yo le digo, vamos Ustedes se van a lanzar Ustedes, porque de que yo diga Acción, ustedes se van a voltear Acción Espérate que yo te voy a hacer un plazo, vamos allá Acción Acción Espérate, amiguito Espérate 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 El diálogo El diálogo El diálogo Yo estoy que más loco El diálogo El diálogo Aquí les pregunto Que hubieran hecho ustedes ¡Está bien, apárala! Espérate, tranquilo, que estoy renseñando, que ya estaba. Yande, espera que tire la pelota. ¡Ay, qué bruto por calicero! ¡Acción! ¡Mira, mentira, esa pelota te p... Te muevo para acá una vez. ¡Dale! ¡Mira, mentira! ¡Esto pasó! ¡Acción! ¡Para esto entonces! ¡Mira que no sabe nada de las palabras! ¡Acción! ¡Acción! ¡Porque no puedo hacer nada bien! ¡Acción! ¡Está bien, apárala, llorón! Espérate, espérate, yo puedo jugar con ustedes. Está bien, yo la dije como es. ¡Dale! Pero claro, tú puedes jugar con nosotros. Y ya, como tú estás aquí ya. ¡Acción! ¡Tú, carame! ¡Acción! ¡Si la hueva hace otra vez! ¡Acción! ¡Tú, carame! ¡No entendí! ¡Acción! ¡Para! ¡Acción! 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 ¡Pero que acabo de ver! Tú, 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 cortes comerciales Va a jugar el pan de mi amiguito Va a jugar Dale, pero Pero está lloviendo Dale, yo que no me quiero mojar Dale, 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 dale Siempre que yo quiero mojar Si mi amiguito llueve Siempre Primera vez que me pasa esto Dale, mira que ojo Está ni más grande La vieja está mirando Yo me la cojé Tú a verás Dale, qué emoción yo tengo Tú a verás Cuando mi amiguito la vea Pero, pero Pero ya le odio Dale, yo nunca Tengo suerte Pero yo se la voy a enseñar a mi amiguito Le voy a decir Que esa fue una sombrilla Traída de los nunares De la vela Vamos, vamos Vamos todos allá Vamos todos juntos A enseñarle la hoja a mi amiguito ¿A dónde vamos? A enseñarle la hoja a mi amiguito Ya, pues yo sepo cantar Si las mujeres me vieran cantando Se enamoraran de mí Porque yo soy un Nike Broly cantando No, verdad Yo dije Que mi amiguita tiene Vindia Vindia debe tener este lugar Que tiene una hoja tan pequeñita Y yo una hoja tan brillante Está bien, la con todito Ya, pero espérate Pensando mal Yo pudiera vender Toda esta hoja Que había atrás de mi patio Como si fuera fondrilla Ay, sí Tú a verás Le voy a decir a mi amiguito A ese negocio Vamos a ser millonarios Y vamos a comprar Mucha menta Amiguito Dime, amiguito El Nike Que hoja más grande Ah, tú la viste ya Pues claro, amiguito Que yo la vi Y bonita que está Pues echa para acá Que te voy a hablar De un negocio Con esta hoja Pero no te negocio, amiguito Porque tú siempre me engañas ¿Tú crees que yo te voy a engañar? Tú estás como la Está bien, amiguito Amiguito Dime un negocio Ah, que, que, que Atrás de mi patio De mi casa Hay una muchísima De esta hoja Y vamos a salir a venderla Por todo el mundo Como si fuera Son gris Ideal, amiguito Que bacano Sí, amiguito Pero no más bacano Que todos los pesos Que nos vamos a ganar ¿Y cuántos son para mi, amiguito? Yo te digo allí Vamos a buscar Y más, vamos a ver Qué felicidad Mi primer negocio Amiguito ¿Y qué te vas a comprar Con los pesos tuyos? Amiguito Con los pesos Que yo me voy a ganar Me voy a comprar Muchísimos pesos Para tener mucho más pesos ¿Y tú, amiguito? Yo, amiguito Con mi peso Voy a comprar Muchísima Menta Amiguito Dime ¿Y tú me vas a dar Te diste tu menta? No, pues Póngase usted A trabajar Para los suyos Amiguito Dime, amiguito Amiguito Tú no me has dicho Cuántos pesos Que nos vamos a ganar Cuando trabajamos Amiguito Con lo que yo te voy a pagar Usted va a ser Millonario ¿Y cuánto te vas a ganar, amiguito? Amiguito Cuando nos ganemos Uno más, uno más, uno Más, toditos juntos Que eso va a ser Cincuenta Yo te voy a dar Un peso para ti Y lo que sobre Todito para mí Eso ni me da Ni para comprarme Ni un mosquito Amiguito Amiguito Y me faltó decirte Que de ese peso Que yo te voy a dar A ti Tú tienes que comprar Tu desayuno Pagar tu pasaje Y darme la mitad A mí Por eso no me gusta Trabajar contigo Porque tú siempre Me engañas Cállate con tu peso Y está botado Del negocio Y más nunca Vuelve a pisar Este territorio Del negocio Pues loco Y me gané Otro más Otro peso más Tú a verás No vuelvas a trabajar Más nunca contigo Pues buen feo Dale ahí Dale, dale Tate para hacia arriba Acuérdate Siempre que yo Quiero jugar Si mi amiguito Llueve Siempre Primera vez Que me pasa eso No me entendí Acción Qué emoción Yo tengo Acción Pero 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 Ya le voy a dejar Vaya No encuentro fallas En su lógica Pero yo se la voy a enseñar A mi amiguito Le voy a decir Que esa fue una sombrilla Traída De los nunares No es cierto Qué mentiroso Vamos todos juntos A enseñarle la hoja A mi amiguito ¿A dónde vamos? A enseñarle la hoja A mi amiguito Acción Sí, mi amiguito Es llarón Y qué hoja más grande Acción Pues claro, amiguito Que yo la vi Y bonita que está Pero ¿Qué acabo de ver? El sonido Está bien Dale Ah, que Atrás de mi patio De mi casa Hay una Muchísima De esta hoja Y vamos a salir A venderla Por todo el mundo Como si fuera Sombrilla ¿Les pareció genial? Pues no Fue falso Todo es una mentira ¿Y cuántos son Para mi amiguito? Qué felicidad Mi primer negocio Ánimo, ánimo, ánimo Qué felicidad Mi primer negocio Bien hecho Vamos, vamos Te amo Espera un minuto Miren, ese niño es mongolito Acción Bueno, muchachos Aquí no te amo Hasta cuando no Hasta cuando no Ya, amiguito Con mi peso Voy a comprar Muchísima menta Este muchacho Me llena de orgullo Voy a decir Estaba para allá Amiguito ¿Tú me vas a dar Tu peso? En la cámara Ah, de frente Amiguito Tú no me has dicho Lo que tú me vas a dar De lo que Amiguito Amiguito Cuando no ganemos Uno más Uno más Uno más 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 Todos juntos Que eso hace 50 Yo te voy a dar Un peso Para ti Y lo que sobre Todo esto Para mí Puta Que ofertón Ay, adiós Acción Eso ni me da Ni para comprarme Ni un moquito ¿Qué? ¿Cómo que no? Ah, amiguito Y me faltó decirte Que de ese peso Que yo te voy a dar A ti Tú tienes que comprar Tu desayuno Pagar tu pasaje Y darme la mitad A mí Acción Por eso no me gusta trabajar contigo Porque tú siempre me engañas Cállate con tu peso Hola, ¿qué haces? Y está botado del negocio Y más nunca vuelvo a pisar este territorio del negocio Pues loco Y me gané otro más, otro peso más Tú a verás, no vuelvo a trabajar más nunca contigo Pues feo Hola, ¿qué haces? Comerciales